Música Ay que triste es el quererte, ay que triste es el amarte Te amaré con ansias locas hasta el día de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte, hasta el día en que le sucumban Que el amor es en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Ódíame, ódíame, por favor yo te lo pido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Ay que triste es el quererte, ay que triste es el amarte Te amaré con ansias locas hasta el día de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte, hasta el día en que sucumban Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Quiereme, ódíame, por favor yo te lo pido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido Porque el odio y el menos, y el menos que el olvido